¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué fue? ¡Cathy! Cuidado, cuidado. Espérate. No, no, espérate. Esto puede ser para un día alguna vez. Vestirme con la ropa de mi papá. Realmente es algo que no esperaba hacer nunca en la vida, pero son cosas que pasan y me animé esta vez a hacerlo. No sé por dónde comenzar. Fueron cuatro días de probar cosas nuevas, de atreverme a salir a la calle sabiendo que la ropa me quedaba grande y podían haber accidentes. Y la verdad es que sí hubo un accidente, el cual me humilló frente a nadie, gracias a Dios. Pero sí, se me cayó el pantalón. Mi papá es gordito, es como muy lindo, pero sí, él usa ropa XL y yo soy XS o S. Era complicado hacer que la ropa me quede bien y tratar de alterarla para que tenga estilo. Entonces sí consideré que fue un gran reto. Supongo que como hoy comienzo a vestirme con ropa de mi papá, va a ser una buena elección porque voy a tener capas de cosas y puede que ayude a combatir este fríecito. Vamos a comenzar a buscar qué cosas podemos usar. Tiene camisas, manga corta, manga larga, pantalones que no creo que me queden. Me acuerdo que el primer día me animé por usar un suéter rojo. Este es el suéter que elegí. Voy a ver cómo lo puedo utilizar para que se vea chévere. Y me lo puse como un vestido. Las mangas están súper grandes. Y sí, no estoy usando nada abajo. Estoy solo en calzones. Para que no se me vea nada por debajo, me aseguré y me puse unas pantalonetas. Siento que estoy en paños menores porque me he puesto las pantalonetas, pero todo cubre, todo cubre, amigos. Y ya estaba lista para salir. Ah, también me acuerdo que puse unos lentecitos. Tengo lentes para darle un look así muy cozy, como de casita, medio flojera a cambiarme. Me voy a poner medias negras y zapatillas. Y la verdad es que se veía muy chévere. Ok, creo que hice un buen trabajo. Me maquillé un poquito porque siento que estoy tan simple abajo que necesito estar un poco más presentable arriba. Me voy a poner mis lentes. Me hice una cola alta. Me saqué algunos pelitos aquí. Me los ondulé un poco. Y ahora solo me falta buscar un accesorio. Creo que va a ser una mochila. Voy a llevar esta mochila negra. Y ya estamos listos para salir y comenzar este día. Era un día que tenía grabación aquí. Entonces fue un día tranquilo, pero estaba súper cómoda. Me sentía libre. Y creo que se veía muy chévere. Acabo de llegar a la guarida chic. Vamos a preguntar qué piña quieres decir. ¿No tiene frío? Te hubieras puesto los pantalones en tu ropa. ¿Pero te gusta? Se ve como una champa de invierno porque ahorita el clima ha cambiado. Y solo se ve como oversized, ¿no? ¿No parece a mi papá? No. Piense que era tuyo. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y qué tienes debajo? ¿Un short? Son casi las 10 de la noche y seguimos aquí trabajando para el tour Quiéreme. Sigo con la misma ropa, el suéter de mi papá, que no pensé que iba a aguantar porque pica demasiado, pero por suerte me puse un polito abajo para poder sobrevivir. No pude hacer nada. Hoy estuve en la oficina todo, todo el día, pero al menos ya vieron cómo se vio. Ahora me estoy yendo a mi casa a dormir porque ya no puedo más. Estoy muerta. Entonces creo que es una opción excelente para poder usar ropa que te queda súper grande. Simplemente úsala como un vestido y personalidad. Sin embargo, tienes que ser súper cuidadoso con los accesorios que usas y tienes que asegurarte de usarlos para que no se vea simple porque siento que tal vez si me hubiera puesto solo el suéter habría parecido algo con lo que dormí y para otras personas podría ser que se vea un poco desarreglado. Sí, yo creo que con esas cosas puedes hacer que un suéter grandote funcione a la perfección. Vamos a ver qué me toca ponerme hoy. Tengo todo su closet a la disposición y vamos a ver qué me puedo poner. Y mi papá siempre usa esos polos que tienen collito. Y unos botoncitos. Solo que eran bien grandes. Entonces elegí uno de rayas porque pensé que podía verse divertido. Este es el ganador. He elegido uno blanco porque creo que va a ser más fácil de combinar. Para esto, la talla de mi papá es XL. Está muy grande. ¡Mate acá! Me metí la parte de adelantito así. Si me lo meto en la legging puede verse un poco mejor. Vamos a ver qué me pongo arriba y esperemos que esto pueda funcionar. Con unas leyes que son tupiditas para que no se me trasluzca nada. Me puse un bolsito. Me hice un moño despeinado. Me puse unas plataformas súper grandes para que toda la parte de abajo se me vea larga. Y la parte de arriba pueda verse abultada sin problemas. Ya me cambié. Estoy aquí con mi mamá que dice que soy una loca. ¿Por qué no quieres salir? No me he maquillado. ¿Qué opinas de mi outfit? ¿Te gusta? ¿Me preguntas a mí? Sí. Sí está bonita. ¿Nada más? Raro, raro. ¿Por qué? No es raro. ¿Por qué es raro? Es de tu papá. Entonces creo que sí se llegó a ver divertido. Era un domingo así que fue a la casa de mi hermano a almorzar. Y estaban mis sobrinos todos estábamos conversando jugando y me empezaron a molestar porque cuando yo les pregunté qué pensaban de mi look y les conté que estaba usando algo de mi papá mi cuñada dijo Pero sí, mis hermanos me molestaron demasiado. ¿Por qué estás con un polo así de hombre grande? Es de mi papá. ¿No tienes otra cosa para equipar? Es que estoy haciendo un video de me he visto con la ropa de mi papá una semana y nadie se ha dado cuenta hasta ahorita que tú me has dicho. Ahí ya. ¿Te gusta? No. Qué malo. Está horrible. No me gusta. Di algo bonito. ¿Cuál? Pero en general creo que se veía súper bien. Mi papá también estaba usando ese día un polo de cuellito y nos veíamos muy graciosos. Esto. La que dice de la... ¿No te pula? Ah, sí. ¿Tú te has dejado tanto? No, yo pensé que tenía que comprar un poco. Pensé que me había comprado uno nuevo. Eso y yo lo tengo todo remangado. Así que creo que este outfit definitivamente fue uno de los más fáciles y creo que podría animarme a volver a usar algo así. El tercer outfit fue uno de mis favoritos. No lo voy a negar. Es algo que sí volvería a hacer y la verdad es que hasta disfruté muchísimo ese look. Seguí vestiéndome con partes de arriba de la ropa de mi papá así que fue su closet. Encontré una camisa es por elegante que tenía cuadritos blancos y negros y dije mmm... me gusta esto. Me queda totalmente inmensa. Entonces voy a tratar de hacer que funcione. Me puse un body transparente con un bralette para que no se vea nada. Unos pantalones de cuerina así que ahora voy a amarrármelo súper bien para ver si esto de aquí va a funcionar o no. Y justo estaba con una amiga tal y entonces ahí probándome cosas enfrente de ella descubrí que se me ponía una correa. Podía verse mucho mejor porque iba a marcar la cintura. Creo que le daba como un toquecito así medio elegantito porque ya no era la blusa holgada sino se veía como una silueta marcada. Abajo me puse unos pantalones como de cuerino unas botas con tacón y encima me puse una chaqueta de denim súper holgada. La verdad es que se veía súper bien entonces voy a salir y voy a ver qué me dice la gente sobre esto de aquí o a lo mejor nadie se da cuenta como siempre. Ese día tenía que ir a comprar un par de zapatillas que Cristina me había encargado entonces fuimos al centro comercial. ¿Tienes frío? Pero miren la casa acá es grandota entonces cuando yo estoy al lado de ella con esto no se ve tan grande como parece así que solo por eso me la ha dado para ella no verse grande. No, no, no de verdad o sea no, no de verdad me gusta o sea siento que no me molesta nada. No, no se ve súper bien yo te dije solo tomé las matas Talia Talia Felizmente me puse un body con un braille debajo felizmente porque si no hubiera sido un desastre un desastre para ti y para los demás ¿no? Todo el tiempo era subírmela otra vez era estar pendiente de la ropa porque a veces cuando es tan grande los accidentes pueden pasar y las cosas se pueden mover de su sitio entonces en este reto sí me pareció importantísimo ponerme una capa de ropa de emergencia por si algo se mueve de su sitio porque uno nunca sabe Habiendo aprendido la lección de que es un poco riesgoso usar ropa holgada igual quise arriesgarme y usé algo aún más holgado y me animé a poder usar unos shorts de mi papá y lo que hice al ponérmelo fue darle muchas vueltas para que las piernas no queden muy largas y me súper ajusté el elástico pero aún así me quedaba grande me bailaba me bailaba en la cintura pero dije ok vamos a probar de todas maneras en la parte de arriba opté por ponerme un bralette con un crop top de una camiseta de una banda que yo misma corté y primero me puse unas zapatillas que tenía en plataforma pero no me gustó mucho luego las cambié por otras y para encima porque me estaba muriendo del frío cogí una de las casacas de mi papá que era extra large y para terminar me puse esta gorrita de aquí que siento que le añadía ese toquecito final era como la cerecita en la punta del helado para hacerlo perfecto le dio una esencia súper bonita la verdad es que no me sentía segura porque la parte de abajo era demasiado grande pero igual tenía que ir a la guarida chic para hacer algunas cosas me fui así según yo estaba perfecta pero no sabía el riesgo que traía usar un look así el primer problema es que ya está haciendo frío en Lima miren tengo la piel de gallina así que voy a prender de una vez esto de aquí y ponerlo calientito ¡ay está frío! caliéntame estoy casi desnuda casi casi ya está demasiado frío miren no me abrigaba en nada estaba muriéndome del frío pero bueno después vine a mi guarida chic y tenía que sacar algunas cosas de mi carro y antes de llegar llame a Kirstie y le pedí que por favor baje para que me ayude a cargar algunas cosas espero que venga pronto yo soy frío no quiero salir ¡hola! hay cositas atrás ahí gracias ya a ver la cosa es que Kirstie llegó y abrimos la maletera para poder sacar las cosas ya entonces yo voy a llevar la caja tú lleva esta bolsita de acá ok vamos cuidado si rezo y cuando estaba cargando la caja no sé qué pasó realmente no sé en qué momento fue que el pantalón se me empezó a caer ¿qué? ¡ay! 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 ¿qué fue? ¡Kathy! cuidado, cuidado espérate ¿pero puedo dejar el primer? no, no, espérate esto puede ser un problema un día de alguna vez ¿se me da gente atrás? espérate ya, ya, ya espérate ¿qué fue? ¿está bien? ahora sí voy a parar espérate qué bueno que eso me pasó en la cochera y no en la calle porque planeaba salir a la calle a filmar pero después de eso dije no hay forma que salga a la calle y me quedé todo el día en mi oficina con mi short súper ajustado cortándome la circulación pero al menos así pudo mantenerse en su sitio por un buen tiempo y bueno esa es mi experiencia de cuatro días vistiéndome con ropa de mi papá me habría encantado hacerlo por más días pero estoy viajando muy prontito y bueno tengo algunas cosas que hacer si te gustó este video no te olvides de regalarme un like si tienes sugerencias también no te olvides de dejarlas en los comentarios o de escribirme por mis redes sociales que ya conoces y van a aparecer por aquí no te olvides de checar mi otro canal que chicos está increíble estoy haciendo mucho contenido de viaje divertidísimo entonces no te olvides de checar ese canal por aquí y arribita puedes suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho y por el lado de aquí puedes encontrar videos que tal vez te van a gustar así que no dudes darles click si es que no los has visto chicos yo ya me voy los quiero infinitas veces infinito y ya nos vemos en el próximo video bye 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 bye